¿Alguna vez has viajado en el tiempo? Yo sí. ¿Alguna vez has viajado? ¿Alguna vez has viajado en el tiempo? 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 ¿Alguna vez has viajado? ¿Alguna vez has viajado en el tiempo? 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 Es que Me han ofrecido entrevistas Películas Escribir un libro Me han ofrecido de todo Pero no lo he rechazado ¿Sabes? No soy su juguete No soy su juguete Es más Te voy a contar un secreto Si crees Que viajar en el tiempo Es algo bastante fascinante ¿Sabes que también han estado muerto? Y ha resucitado Me alegro Me alegro de escuchar eso ¿Sabes qué? Que voy a hacerte un regalo Para que te sientas más cómodo Lo tenía guardado para Otro día Pero esta es una ocasión No sé No sé qué decir O sea Esto es mucho más Que lo que le he pedido a pedir a alguien Tenía uno muy parecido Antes de venir aquí Me llamaban Indio El rojo indio Podía dispararle una calle Que llena entre los ojos A 200 metros de distancia Pero ¿Sabes qué? Esta arma Se lo la usó de una vez Una única Y última vez ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Me recuerdas? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estoy leyendo este libro sobre viajes en el tiempo y es muy interesante Vaya, creo que de eso sé un poco ¿Y qué es lo que pone? Habla sobre que si viajas al futuro y matas al hijo de tu nieto Tú también morirás ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias!